La ruta del fraude. Así compra la voluntad popular el oficialismo en Jujuy. A sólo cuatro días de las elecciones, las prácticas clientelares se encuentran en plena ebosición en todas las localidades de la provincia. Encumbrados dirigentes identificados con la conducción de Eduardo Fellner, ejecutan sin pudor maniobras destinadas a torcer la voluntad de personas humildes a través de prebendas, mercaderías y otros elementos miserables, pagados con la plata del pueblo, a cambio de un voto. La sociedad en general es consciente que este tipo de prácticas se ejecutan en la previa de cada comicio y el nivel de tolerancia es excesivo. Sin embargo, en esta ocasión, el antecedente nefasto que entregó la provincia de Tucumán sensibilizó a quienes son testigos de las maniobras fraudulentas perpetradas por los punteros del oficialismo. A esto se sumó la impunidad con la que se practica el clientelismo en algunos pueblos del interior, exponiendo el fraude de manera escandalosa. El caso Volcán. En el pórtico de la quebrada, fueron los dirigentes de la oposición quienes estallaron ante la tiranía del actual diputado del Frente para la Victoria, Rubén González, caudillo del oficialismo en esa localidad. Un padrón de 1.700 habitantes, en un pueblo en el que viven 1.200 personas, fue la prueba más contundente que expusieron los denunciantes. Para demostrar la impunidad con que se manejan los punteros del oficialismo, a pocas horas de haber sido denunciado, el diputado González fue filmado infraganti, cuando descargaba la mercadería con la que se intenta comprar la voluntad de las personas. Por si esto no bastara, el inefable González no tuvo reparos en amedrentar, vía cartas documento, a sus denunciantes, gente humilde de esa localidad. No escatiman esfuerzo ellos para seguir con ese plan, porque lo tienen idealizado desde la cabeza de la nación, tienen la misma forma de manejarse, de un estilo que han hecho de que la gente se acostumbre al delito, se acostumbre a la pobreza, porque prefieren mil veces recibir una dádiva a no trabajar. Lamentablemente, una vez más, la gente de nuestro pueblo está siendo amenazada, amedrentada, con una actitud totalmente temeraria, realmente el diputado González se ha tomado el trabajo con sus punteros políticos de amenazar a una por una de las personas que han prestado testimonio, les dijeron que les iban a cortar la lengua, les mandaron carta documento, mandan a su patota a decirles que los van a pegar, que los van a golpear, los hacen llorar, los humillan, los degradan, porque ese es el mecanismo que él tiene, humillar, degradar, injuriar. A mí no me va a meter miedo con una carta documento, yo soy una funcionaria pública y si he salido a decir lo que digo porque tengo las pruebas en la mano, lamentablemente este señor recurre a estas cuestiones y lo hace por una cuestión de decir quiere salvar su honor, quiere salvar su integridad, primero que realmente revea su vida, revea su acción política y sobre todo el gobernador no puede tener este tipo de gente, porque este tipo prácticamente es el patotero, mandamá de uno de los pueblos de la quebrado, esto es el pórtico de la quebrada y es el pórtico de la mafia y del terror. La Mendieta. Se trata de los dominios de Jesús Lorenzo Guerra, eterno intendente de la localidad. Allí, militantes de la oposición y ciudadanos comunes denunciaron el festival de los domicilios truchos. Terrenos baldíos con cantidades irrisorias de votantes y casas de funcionarios, incluido el propio Guerra, atestadas de electores, motivaron una marcha para decirle basta al fraude electoral. Y son aproximadamente entre 300, 400 personas las que vienen a decir por nosotros. Que si esos candidatos se postularían y serían exclusivamente elegidos por la gente de la Mendieta y el SAUSAL, bienvenido sea el ganador. Lo que nosotros exigimos es la elección de los mendieteños y de los ausaleños. Los traen por el voto y después les dan trabajo. Algunos trabajan y otros no porque tienen el privilegio de que funcionarios municipales les llevan los sueldos a domicilio. Que de que entró el señor Lorenzo Guerra como intendente, empezaron con todos esos domicilios truchos, domicilios que ni existen acá y gente que ni se la ve solamente en el momento de cobro. El Piquete, pueblo donde votan los muertos. Se trata de los pagos del matrimonio oficialista conformado por la polémica diputada Mirna Abregú y el secretario del Interior, Héctor El Pelado Pérez. Allí, además de denunciar un estado de abandono generalizado de la localidad, la gente asegura que personas fallecidas siguen figurando en los padrones y misteriosamente concurren a votar. Mucha gente de afuera, casi 250, 225 personas que vienen a votar de afuera. que lo trae la gente del municipio. Vienen de Pampa Blanca, de Perico, de Monterrico, de Tucumán, vienen, tienen sueldo acá, no trabajan acá, ni tampoco viven acá. Quis, exactamente. Hay, digamos, mucha gente muerta que, o sea, hace 40 años que ya falleció y todavía sigue saliendo de los padrón. Nos dijeron a nosotros y nosotros vemos que viene gente de afuera, quizás con ese número de documentos, con la gente que ya no está y falsifican los documentos y entra y vota y es un voto más. Y a nosotros eso nos perjudica. Es un fraude porque hacen votar a los muertos. También hacen con las documentaciones que no, que en realidad en el padrón dice una cosa y votan con otra. También quisieron votar con exposición policial, cosa que, como todos sabemos, que no es así. La ruta del fraude traza la línea por los lugares donde los excesos dejaron expuesta a la impunidad y al clientelismo. Sin embargo, hay una sospecha generalizada en la sociedad que casi llega a ser confirmación. Los mismos actos de corruptela se replican en toda la provincia de Jujuy.